Vos has dicho bien, un caso sospechoso, es decir, es una persona joven que ha viajado en distintos países por Europa y bueno, ha estado en uno de los lugares donde hay circulación viral de coronavirus, eso es el primer punto como antecedente y de importancia epidemiológica. Quisiera recordarle que donde hay circulación viral y donde hay casos donde hay contagio de este virus, en China continental, en norte de Italia, Japón, Irán, dentro de los países que están en la lista de que sabemos donde está la circulación viral y donde está la epidemia del coronavirus. No así en ningún país de América, no hay circulación viral en la Argentina, no hay circulación viral en Chile, en Brasil, porque se han producido en algunos casos, en algunos casos confirmados, de coronavirus en Ecuador, pero de personas que han estado en estos lugares. Es el primer punto a tener en cuenta, desde el punto de vista epidemiólogica. Esta persona, este, al segundo día de haber ingresado, de haber regresado del norte de Italia, este, bueno, había consultado con su médico de cabecera por esta situación y él le recomendó quedarse en su casa de una forma de aislamiento, le dieron los signos de alarma o de sintomatología, consultar, y eso fue lo que ha pasado ayer. O sea, ha tenido dolor de garganta, tos, reitera la consulta con el médico clínico, quien lo comunica directamente con el hospital Chetaco, lo envía al hospital y ahí activamos el protocolo con estos antecedentes. La autoridad del hospital, jefa de infectología, quien concurrió y examinó y estuvo en la atención, comunicada, se comunicó en forma inmediata con Epidemiología de la provincia, con el jefe de Epidemiología del doctor Gonzalo Veradello, con el ministro también estuvimos en contacto permanente, bueno, y se planteó el aislamiento, la observación para realizar estudios, también se le revisó porque venía por el médico, comunicación del médico clínico no había examinado, con algún antecedente de su examen físico, de algún dos, con respecto a la ocultación, bueno, se le revisó una pedagrafía de toda la... y queda en observación y para hacer los análisis correspondientes, lo primero que nosotros hacen las muestras de cesiones para descartar los virus circulantes, como la influenza, que es lo más común y lo que tenemos nosotros. Eso va al Laboratorio de Salud Pública, a Mendoza, y una vez que si eso diera negativa, entonces sí se hace el otro estudio para el coronavirus en el Valorán. Pero todo esto está... es nada más que prevención y la sospecha de un caso, un paciente que reúne condiciones de epidemias, que son todos clínicos buenos, y eso es lo que se ha procedido a hacer y lo que se explicó ayer, para no crear ningún tipo de... le alarma la prevención y aparte porque estamos funcionando en forma coordinada. La provincia, activando en todo el sistema de salud, respondiendo adecuadamente, se han informado, se han hecho reuniones para el personal de salud, los profesionales, se ha divulgado a la comunidad. También las medidas preventivas, que es lo más importante a tener en cuenta, que por ahí son medidas muchas veces higiénicas que uno no debería nunca olvidarlas, tanto en la comunidad como en el personal de salud, tan simple como el lavado de manos, la ventilación adecuada, que son medidas de prevención que sirven para cualquier inspección de virus respiratorios. A veces todas estas amenazas de epidemia, digamos, sirven para recorrer estas medidas que durante todo el año, sobre todo antes de entrar en los meses invernales, de otoño, invierno, deberíamos tener siempre cuidado. Claro, o sea que las medidas tampoco son extraordinarias, son las medidas que, como bien lo dice usted, deberíamos hacerlas, no solamente, ni siquiera entrando, deberíamos hacerlas todo el año, debería pasar siempre. Todo el año. La limpieza adecuada de las habitaciones, los pisos, las paredes, los picaportes de las puertas, donde puede haber, sobre todo, mucha circulación, ¿no? Claro. Donde uno puede evitar el hacinamiento de las habitaciones pequeñas donde hay mucha gente, las aulas bien ventiladas, todo eso, son las medidas normales, comunes. Ustedes van a escuchar de las enfermedades respiratorias, como también fueran de la gripe A y cuando la influenza y todas las otras virus respiratorias que empiezan a circular a partir del otoño, en los meses fríos. Bueno, Ovelo, entonces, como para ir, digamos, haciendo como un pequeño resumen, es una sola persona, porque hay un montón de historias, hay un montón que yo las voy a ir comentando. Es una sola persona que llegó, obviamente fue recomendada que se aislara, porque había estado en la zona norte de Italia, que es uno de los lugares donde usted dijo que ahí, justamente ahí está la epidemia, y también se acercó porque se sintió en algún momento como que tenía tos y tenía algún tipo de congestión y allí se activa el protocolo. No es que es una persona que llegó totalmente enferma, con fiebre, inclusive usted ayer en la conferencia de prensa dijo esto un par de veces, esta persona no tenía fiebre, que es uno de los síntomas importantes de tener el coronavirus. O sea que en realidad... No tenía fiebre y su estado clínico es bueno, es decir, no reunía criterios clínicos de internación, sí epidemiólogos, por lo primero que expliqué. Claro, bien. Otro dato también que se había estado circulando, también para desmentirlo, o sea, se lo pregunto porque inclusive hasta esta mañana la gente, a pesar del comunicado y a pesar de que usted dio una conferencia de prensa, hoy en día con las redes sociales es un desastre, la verdad, que la gente empieza a creer cualquier cosa. Se hablaba de que esta persona no había querido, que le habían tenido que agarrar la fuerza con la policía, que esta persona había llegado con los dos pulmones tomados, que había tenido que ser internada de manera urgente. Esto todo es falso, ¿cierto? Mirá, yo justamente acerco con la jefa de epidemiaria, el director del hospital, había medio, todo y nosotros ya habíamos, desde el primer momento, estuvimos en contacto con una vez activada del protocolo, yo estaba en el cinco y media, yo estaba en ese momento en mi casa y ya en ese mismo momento yo ya estaba en contacto con la ministra y mientras me iba hasta el hospital porque el paciente estaba llegando, había llegado recién. Y te digo que nosotros a nivel sanitario estamos todos conectados, se activó lo que decimos al protocolo, que son normas que nos va a escuchar también por medios nacionales, bueno, son normas dinámicas que se van actualizando de acuerdo a lo que se recomienda desde las autoridades sanitarias, desde los profesionales que están a cargo de dictar todas estas normas desde el punto de vista infectológico, epidemiológico y uno va procediendo como tal todo el personal de salud. Y sí, cuando vimos que había ya desde la circulación de todo este tipo de noticias yo te agradezco muchísimo porque eso es el nexo con toda la comunidad para llevar la tranquilidad y reforzar siempre las medidas preventivas de higiene que hay que tener ante cualquier proceso infeccioso en este caso particular. De todo hay muchas otras noticias bueno, lo que se va a ir dando como comunicación de prensa y desde el punto de vista oficial desde Mendoza desde el ministerio es lo que la población debe escuchar y guiarse por esto. Doctor, ¿se sabe si este paciente ha estado en contacto con otra gente que también debería ser estudiado? Te voy a explicar una... Sí. Dentro de ese protocolo también se procede en forma inmediata todo eso te voy a explicar lo correctamente se hizo desde el clínico personal de la enfermería todo lo que han estado en contacto ayer al recibir el paciente. Dentro del protocolo está incluido la... yo te había dicho la epidemiología el jefe de epidemiología de Gonzalo de la Bello el doctor Gonzalo de la Bello y se pasa la epidemiología de la provincia todo el número del vuelo la aerolínea con las personas que pudieron estar en contacto con la persona. Eso ya está todo activado y después ya va con los organismos correspondientes intervinientes en estos casos distintos ¿no? Para contactar a esas personas y demás. Perfecto. Muchísimas gracias doctor lo dejamos porque sabemos que bueno imagino que con esto estarán bastante atentos y con todo lo demás gracias por su tiempo y cualquier cosa estaremos en contacto. Y te vuelvo es muy importante lo primero que decía ¿no? Todo esto para nuestra población para no concurrir siempre uno dice bueno está enfermo con síntomas lógicos que no hay que automedicarse y hay que consultar al médico pero tampoco es importante esto de del punto de vista que yo te decía epidemiológico estamos hablando que no hay circulación del virus en la Argentina hoy. Eso es un cuadro y es personas que han estado en altos lugares no es que en otro país. Bien perfecto Muchísimas gracias. En Inglaterra por ejemplo te diría no hay circulación viral por decirte de Europa. Y eso que están bueno están cerquita para tener muy en cuenta eso. Están determinados no sé qué países tienen circulación viral y uno toma alerta y es persona que se que ha estado los últimos 14 días en esos países y presenta síntomas respiratorios de este tipo. Bien excelente doctor muchísimas gracias. Gracias.